Y por supuesto que en esta sección tenemos eso que cada semana esperamos tomes nota y por supuesto pongas y practiques en acción. La primera es la posición de la semana. Esta posición se llama el ventilador y sucede de la siguiente forma. Esta es ideal para practicar en la regadera o para un rapidito donde ella encuentre donde apoyarse. Entonces ella se va a empinar o doblar apoyando sus codos en un sillón o en un banco. Sus hombros deberán estar por debajo de su cadera para que haga esta como curva y ella mostrará su cadera y genitales a él. Que puede estar con las piernas cerradas o abiertas. Ella se acomoda por atrás y él la penetra tomándola de la cadera. Aquí quiero hacer mención que me encantó un día que fui a Love Booty que incluso hay como una correa amplia con asas para que pueda facilitar el ejercicio y no estarla como ahorcando porque luego de repente aprietan de la cadera y puede llegar a doler. Esta tiene la ventaja de que la penetración puede ser profunda, es relativamente relajada sin demandar mucho esfuerzo a ambos a menos de que por supuesto él quiera hacer penetraciones más rápidas. Se puede variar el ritmo y el ángulo de la penetración. Ahí podrían practicar un poco esto de estar estimulando el punto G y permite si lo quieres una estimulación anal al él pasar sus manos y dedos en el área anal. Para él puede ser visualmente muy excitante y bueno, aquí también será importante la posición que ella tome. Entre las desventajas está que bueno, no hay contacto visual entre la pareja. Ella puede rasparse los antebrazos y no pone mucha atención en dónde es que están practicando esa posición. Y la penetración puede ser profunda si él es muy largo o ella muy corta o lo que siempre hemos dicho. Esta posición puede dificultarse si ella está muy nalgona y él tiene el pene corto. Puede ser cansado si él va muy rápido y no está en una buena condición física. Esta es la posición de la semana. ¿Cómo la ves? Tradicional, ¿no? Sí, es más tradicional y sí, los hombres prefieren mucho esa parte. Se secretan copulinas nada más de verles las caderas a las mujeres. Y fíjate que es cierto esta parte donde el hecho de ver el trasero, a mí me llama mucho la atención cuando las mujeres dicen es que no me gusta, no me gusta que me pongan de perrito, ¿no? Porque es que se me ve el trasero y yo, ¡claro! O sea, si para eso te están poniendo, para poder vêrtelo. Claro. Y además en esa postura todas las mujeres tienen trasero, ¿eh? Esa es una ventaja también de esta posición. Desde esta posición se ve la cadera ancha y la cintura corta. Ya ves, si te faltan nalgas o te sobra cintura, tú practica esta posición que automáticamente te hace una lipoescultura. Sí. Si quieres solucionar un problema personal, algo en tu relación de pareja o solamente quieres consejería, algunas preguntas respecto a la sexualidad, por supuesto, márcanos. 681-1993, el centro especializado en psicología y sexología integral, el primero en la región con más de ocho años de experiencia. Somos tu mejor opción. Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual. 681-1993 o búscanos en Facebook como Sexo con Roberta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!